Buenas tardes, estamos con Carlos Pérez, director general de Alsa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, te queríamos hacer unas preguntas, Carlos. En primer lugar, ¿cuál es la valoración que haces de este primer trimestre del año, desde el punto de vista de Alsa y en general? ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha sucedido desde tu punto de vista en este primer trimestre del año? Bueno, el primer trimestre todavía es un poco pronto para hacer conclusión, pero es un trimestre en el que todavía se nota que estamos viviendo una crisis que nos deja daño, donde hemos sufrido todos un poco. Es verdad que estamos empezando a ver las primeras recuperaciones de viajeros en nuestro caso. Hemos tenido especialmente el mes de febrero fue bueno, el mes de marzo también ha sido bueno, si quitamos el perímetro de Semana Santa. Semana Santa tiene también aspecto de que va a ser bueno, pero todavía está confuso porque no hemos sabido detectar o ver claro en qué corredores estamos ganando viajeros. En fin, todavía está todo un poco confuso. Pero yo creo que los datos tienden a ser mejores cada vez y esto nos debería dar un poco de optimismo de que las cosas poco a poco van poniéndose en su sitio. Vale, luego por otra parte te queríamos preguntar sobre cuáles crees que son las previsiones para verano, si va a haber todavía este repunte. Y hemos visto ahora en los estudios de Look Inside como el transporte, principalmente, pues bueno, todo lo que es el transporte relacionado con Alsa, pues sí que ha crecido y se ha visto fortalecido. ¿Cuáles son las previsiones en este sentido para el verano? Vale, nosotros en este punto sí somos quizá un poco más optimistas. Vemos que poco a poco el consumidor va tomando su decisión de compra. Es verdad que nosotros hemos dedicado mucho esfuerzo en hacer el análisis de lo que pasa en la cabeza del consumidor después de la crisis, que es importante comprenderlo, y vemos que hay oportunidades de clientes que viajaban o que cambian de modo de transporte y que caen o que vienen a nuestro medio. En este punto estamos viendo crecer, por ejemplo, mucho la utilización de los servicios de clase, la clase supra, los servicios más aspiracionales nuestros, quizá porque migran de otros medios de transporte y encuentran en el autobús una relación calidad-precio muy optimizada para ellos. Vale, y estábamos hablando también, sobre todo, de la importancia que está adquiriendo Internet, que a lo mejor ya no únicamente vale con las conversiones, además, y se le está dando muchísima importancia a lo que es ya la conversación con el propio turista. ¿Cómo está manejando Alsa ese aspecto? A ver, en Alsa, que siempre hemos, bueno, siempre, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo enorme en nuestra optimización SEO de una parte, en nuestras inversiones en SEM por otra parte, ahora le hemos metido esta tercera derivada que es el SMO, el social media, y pensamos que es una combinación de los tres elementos que nos debe de llevar, primero, a ser muy visibles en el mundo de Internet, lógicamente, segundo, poder hablar con el cliente tú a tú, poder detectar sus necesidades para revertirlas en nuestras plataformas tecnológicas y cada vez tener más transformación en estos canales. No pensamos, y lo decía yo en mis posiciones, no, yo no creo que sea una revolución como tal, yo pienso que es un canal nuevo y, bueno, pues hay ahora debates quizá más provocadores que otros que dicen, bueno, pues hombre, cuando nació la televisión los publicistas se negaban a hacer publicidad en televisión, bueno, pues es un poco esto, ¿no? Yo creo que ahora aparecen las redes sociales, hay que aprovechar lo bueno que tienen ellas, quizá a todos se nos pone una dosis elevada de transparencia, lo cual tampoco está mal, pero qué duda cabe que el poder escuchar a los clientes, lo que piensan, lo que quieren, lo que es una oportunidad enorme para las marcas para crecer y crecer bien además, ¿no? Sin embargo, vemos como todavía, o según lo reflejan los datos, todavía vemos como las redes sociales, o a lo mejor están muy lejos todavía de lo que es el periodo, la fase de decisión de compra, del proceso de la búsqueda, igual sí que están más en la segunda parte de todo lo que es el proceso, más en lo que es el propio viaje, durante el propio viaje, y luego más en la compartición a lo mejor de las experiencias. Sí, correcto, yo en eso tenemos esa visión, por lo menos en Alsa, de que las redes sociales nos van a ayudar mucho a ayudar al cliente, quizá no sea un canal óptimo para hacer conversión, para hacer conversión ya están otros canales, que son los canales de conversión como tal, que nos ayudan además a tener visibilidad en nuestros canales comerciales, que no todos son internet, también tenemos canales físicos, las redes sociales vienen a amplificar quizá el servicio de atención al cliente, vienen a amplificar el que el cliente nos pueda pedir algo en directo, vienen a hacer también que el cliente pueda construir los productos, o ayudarnos a construir los productos, este tipo de cosas. Quizá no es tanto una labor comercial de conversión la que tienen las redes sociales, sino de ayudarnos a construir las marcas y los productos. Y por último, Carlos, tampoco te queremos robar mucho más tiempo, ¿cuál sería la principal ventaja competitiva de Alsa, y qué proyecto a corto o medio plazo tenéis en mente? A ver, el principal arma competitiva que tenemos nosotros en el mercado es que tenemos una relación calidad-precio excepcional para estos tiempos difíciles, dijéramos, pero vamos a salirnos de la crisis para pensar en un mundo normal en el que el cliente saca el dinero de su bolsillo para hacer un desplazamiento desde A hasta B, y la clave es poder rellenar ese espacio para ayudar al viajero a entretenerse, a trabajar, a que ese tiempo no sea un tiempo perdido, sino sea un tiempo agradable, una experiencia correcta de viaje. En eso estamos trabajando. Creemos mucho también en la intermodalidad. Qué duda cabe que el transporte de resto y el autobús es el único medio que es capaz de llegar de puerta a puerta, de manera que se configura como el último tramo indispensable para que el resto de los medios de transporte funcionen bien. Y en ese sentido tenemos un papel a cubrir, somos un transporte ecológico, el más ecológico, seguro, el más seguro, por lo tanto, tenemos todas las bazas que son necesarias para dar una respuesta a un consumidor cada vez más reflexivo, cada vez pensando más en dónde pone su dinero a la hora de tomar una decisión de compra. Pues muchísimas gracias, Carlos. Un placer. A vosotros. Un placer, como siempre, también.